La ciudad de Claypool está en un momento como está en el resto de las localidades, con plena ejecución de trabajos, mucho trabajo de motonivelado, perfilado de calles de tierra, consolidado, y el mantenimiento lógico del bacheo. Aprovecho a pedirle disculpas a los vecinos porque tiene que sortear algunos inconvenientes por algunas calles cerradas debido al mantenimiento del bacheo. El año 2014 fue el segundo año más llovedor de los últimos 150 años. Eso ha ido en detrimento del mantenimiento de las calles de nuestro distrito y estamos recuperando en estos primeros meses del año 2015 el mantenimiento de esas calles. Continuamos, Claypool es una localidad surcada por el Arroyo San Francisco, el mantenimiento del arroyo, tareas de mantenimiento del alumbrado público y algunas obras descentralizadas que el gobierno municipal está llevando adelante. Como por ejemplo la inauguración próxima de un jardín de infantes, obra realizada enteramente con financiamiento del gobierno municipal. Conformamos una comisión con varios vecinos, hemos estado reunidos con autoridades del Ministerio de Interior y Transporte, sin encontrar el eco aún. Esperemos seguramente que en los próximos días esa frase patentada por Juan Manuel Serrat quede de lado. Porque el sur también existe y Brown también existe. Hay tres localidades del distrito que por una decisión equivocada de las autoridades que manejan los ferrocarriles, hoy tienen que realizar transferencias desde los colectivos a otras localidades para poder llegar a la ciudad de Buenos Aires. Sin ningún lugar a dudas vemos que se ha hecho una inversión muy importante en materia ferroviaria, en otras zonas del Gran Buenos Aires, pero aún no ha llegado el Gran Buenos Aires Zona Sur. Esperemos sin ningún lugar a dudas que se acuerden de los vecinos de Brown. 600.000 habitantes en el segundo cinturón del Gran Buenos Aires merecen sin ningún lugar a duda que esta mejora llegue aquí también. ¿Cómo se preparan para las PASO? Trabajando la gestión. La mejor forma de hacer política es que los vecinos estén conformes con la gestión. Y allá donde no hemos llegado, darles las garantías de lo hecho en todos estos años a los vecinos que va a llegar el trabajo a su barrio. Sin ningún lugar a dudas. Hemos desarrollado muchísimo trabajo, fundamentalmente en la periferia, y ese trabajo que realizamos en la periferia va a continuar. A lo mejor tardaremos un poquito más de tiempo, porque el Gobierno Municipal está financiando programas de gestión que no son directamente responsables del Gobierno Municipal, como la salud primaria, como la seguridad, como el mantenimiento de las rutas provinciales o nacionales. Pero bueno, no importa, corresponde. Función del Estado, sea nacional, municipal o provincial, ir en defensa del vecino y mejorar la calidad de vida.